Miley en su discurso lo dejó muy claro, vamos a ver el vídeo, lo dejó muy claro. No hay alternativa, no hay plata, escúchalo. Nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo, es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Pues amigos, no hay plata. Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar mi ley para poner a Argentina en una situación mejor, no tan precaria y de ruina que tiene actualmente? Bueno, vamos a ver, yo creo que las ha explicado una detrás de otra y ha explicado también por qué se ha llegado a esta situación. El problema está en que, para entenderlas, él ha dado una serie de cifras que no son comparables exactamente con las cifras de España. Por ejemplo, él acaba de decir la última frase que le he escuchado. Dice, el problema es que no hay plata. Bien, en España tampoco hay plata en España, porque nos tenemos que endeudar cada año en unos 80 o 90 mil millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la gran diferencia entre Argentina y España? Pues está que hay un banco que se llama, en el caso nuestro, el Banco Central Europeo y que nos presta el dinero sin control alguno y que está llevando a la ruina a las futuras generaciones de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Luego, él señala una cosa que también es cierta para España. Dice, Miley ha dicho, ningún gobierno de Argentina, naturalmente, ha recibido una herencia peor a la que nosotros recibimos. Bueno, esto es mutatis mutandis, es exactamente igual que lo que ocurre en España. Es decir, ningún gobierno en España ha recibido o recibiría una herencia peor a la que nosotros recibiríamos si mañana cambiara el gobierno. Es decir, si el 1 de enero dejara de gobernar el sátrapa guerra civilista y traidor y amigo de terroristas de Sánchez, ¿qué pasaría? Pues que ningún gobierno de España, ni siquiera el que inmediatamente después de la guerra civil tendría una herencia peor. ¿Por qué? Pues porque España es el país de la OCDE, el país de los 40 países más desarrollados que monitoriza la OCDE, es el que ha realizado en los últimos cinco años la peor gestión económica de Occidente. Es el que más ha empobrecido a las familias, el que mayor déficit tiene. Que si lo comparamos con el que ha mostrado en sus propias cifras Millet, pues son muy parecidos. Otra de las cosas es que, bueno, él dice, él habla de porcentajes de pobreza, de porcentajes de paro verdaderamente tremendos. Pero es que en España sucede tres cuartas de lo mismo. Es que tenemos el mayor índice de pobreza infantil de Occidente. Es que tenemos el 50% de las familias no llega a fin de mes. Y luego la deuda, como he dicho antes, está sostenida toda por el BCE y, por lo tanto, si hay plata, pero mejor dicho, lo que sí hay es deuda, eso supone la ruina de las generaciones futuras de españoles. ¿Qué es una de las cosas que va a hacer? Bueno, primero, un drástico, drástico recorte del gasto público, que en España sería del despilfarro público. En España el sistema autonómico, señoras y señores, despilfarra anualmente 100.000 millones de euros. Tenemos un sistema verdaderamente terrorífico con el sistema de las autonomías. Bien, él lo que ha dicho que eso lo va a cortar de raíz. Para empezar, ha reducido a la mitad, de 18 a 8, el número de ministros. ¿Por qué ha dicho que solo cojo aquellos ministerios que son imprescindibles? Bueno, ¿y qué ha hecho aquí el sátrapa guerra civilista y amigo de terroristas de Sánchez? Bueno, lo ha incrementado, lo ha incrementado. Y si vamos al número de subsecretarios, etc., es que son ya más de mil. Y, por lo tanto, España está siguiendo un camino que es justo el contrario a el que dice que va a seguir mi ley. Que en este caso concreto es recorte drástico del gasto público, del despilfarro público. Y luego, nosotros, es decir, lo que les estoy tratando de decir, señoras y señores, si no fuera porque el tema se está ocultando con el Banco Central Europeo, que da a este gobierno de forajidos, de criminales, de traidores, todo el dinero que pide sin ningún tipo de control, España estaría en una situación igual que Argentina. Con una diferencia, que Argentina tiene muchos más recursos naturales de los que tiene España. Argentina tiene petróleo, Argentina tiene gas, Argentina tiene una agricultura impresionante. Es decir, que ellos tienen más riqueza de la que tenemos nosotros. Pues se lo queda bastante claro, si no fuera don Roberto, lo dices tú muy bien, si no fuera por el Banco Central Europeo, España entraría en default directamente. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por esa excelente explicación que nos ha dado a todos nosotros y que nos ha aclarado mucho la situación entre España y Argentina. Un fuerte abrazo, como siempre. Otro para vosotros.